Volvemos al Colegio Da Vinci de Boulogne para seguir conociendo más sobre la importancia del funcionamiento de una biblioteca como aliado muy vigente en tiempos de sofisticadas tecnologías. El libro yo creo que todavía hoy hay chicos que vienen a la biblioteca porque les gusta el contacto. Yo siempre les digo que la relación con el libro es como la del novio, ¿no? El libro uno lo toca, lo huele, lo siente. Es un placer cuando viene un alumno y te dice cómo me gusta el olor al libro nuevo, ¿no? Y eso de poder marcarlo también, poder señalizar las frases más interesantes para ellos que a veces en los aparatos, en los celulares o en las tablets no se puede, ¿no? Todos los años se hace un proyecto de lectura con los profesores, con los directivos y con los chicos, ¿no? Ellos durante el año me van diciendo qué material les gustaría tener y bueno, después se hace todo un proyecto que se dirige a los directivos, a la biblioteca central y bueno, ellos nos dan un presupuesto para poder comprar. Lo que nosotros trabajamos desde biblioteca con los profesores es poder que los alumnos tengan contactos con los autores. Por eso este año vino Sergio Vargas, autor de Tres espejos espada y Tres espejos luna y también vino Ana María Schwa. Es muy interesante ver cómo los chicos se emocionan al tener el contacto directo con el autor y hacerle preguntas y darse cuenta de que el autor no es una persona que está más allá de ellos, ¿no? Y que se sienta y que les cuenta las historias de sus personajes, cómo hacen los libros. La verdad que sí, es muy, muy interesante poder trabajar de esa manera.